¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo tomes muy a pecho muchacho, suele suceder que alguna vez se te va el camión. No lo tomes muy a pecho muchacho, suele suceder que alguna vez se te va el camión. Se te va el camión. No siempre te puede ir bien, no siempre te puede ir bien mal viviendo en las calles, sin amor. Ya nada lo puede cambiar y te mueres día a día. No lo tomes muy a pecho muchacho, suele suceder que alguna vez se te va el camión. No lo tomes muy a pecho muchacho, suele suceder que alguna vez se te va el camión. Se te va el camión. Porque estamos en una ciudad, vivimos en una ciudad que se pudre y te pudre. Y se muere. 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 Tengo un albólico en mi casa Tengo un albólico en mi casa Tengo un albólico en mi casa Y se va, y se va, y se va, y se va Y se va, y se va Aviento un ojo por la ventana y lo vuelvo a rodar Aviento la vida cada mañana, la gente te avienta las gracias Y se va, y se va, y se va Y en esos lazos rotos, se va la unión familiar Y en esas palabras luchas, sin sentido Tengo un alcohólico en mi casa, y le dejo más mis heridos Tengo un alcohólico en mi casa y no lo puedo controlar Me imaginaba que en la vida hay que encontrar una salida Pero te equivocaste y la encontraste mal Lo dijeron a mí Y no trabajas muchachito Y no trabajas muchachito Y no trabajas así Y no trabajas así ¡Gracias! Me lo dijeron a mí, me lo dijeron a mí, me lo dijeron así Si no trabajas mucho, si no, no me vas a decir Me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá Me lo dijo mi mamí, me lo dijo mi mamí Muchas ausencias, te vas a decir ¡Gracias! 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 Gracias. Te sirvame la otra, por favor, si quiero. ¡Aquí el barrio! Toda mi vida he sido un aragán, toda mi vida he sido un velapostal, una persona sin sueños y sin lugar, un conformista sin anhelos de superar. Ahora es tiempo, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, darle un giro a mi personalidad, un giro radical. No, no te rías si me ves, que tú y yo nos parecemos, tienes cola que arrastrar. No, 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 no te rías si me ves, que tú mismo puedes ser el que esté en mi lugar. Soy un mediocre y no lo puedo negar, un simple iluso sin una realización, un disparate sin metas y sin razón. Ahora es tiempo, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, dar un giro a mi personalidad, un giro radical. Ahora es tiempo, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, darle un giro a mi personalidad, un giro radical, un giro radical. Un giro radical. ¡Gracias! 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 Una noche de amor sin amor una noche de cariño gratis una noche de amor por nada una noche de lujuria casual esta vez prostituí mi cuerpo llega y trae aromas de otro sexo solo solo vine a ver si veía un poco de pornografía un calaver en un saco el sabor que me habla de ti los rostros se ven yendo de las telas de las telas de la pared ah 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 Yeah, yeah, yeah Es por eso que a veces estaño el llanto Es por eso que a veces tomo hasta caer, hasta caer de borracho Siempre he buscado amor en la calle, en las esquinas, en los bares, en todas partes Mi primera experiencia sexual fue con una prostituta profesional Me llevo el corazón enfermo, es por eso que vivo así Pagando de allá para acá, buscando amor en la calle Buscando amor en la calle Cuando era niño pensaba yo Que las cosas eran fáciles Que bastaba un montón para poder cambiar Sabía que era difícil crecer En estas calles salvajes Y poder sobresalir Entre toda esa gente Siempre he vivido en la soledad En las calles oscuras En las noches vacías Corazones malditos Bendicando amor Bendicando amor La primera vez que me fui en mi hogar Recuerdo que está al fin sin nada Estaba lloviendo Miraba la luna Es por eso que vivo así Pagando de allá para acá Buscando amor Buscando amor en la calle 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 Todavía me acuerdo Cuando llegaste a la pulcata Aventando a las persianas Y cuando pediste las botanas Hasta pareciste sin fluyente Con ese grito contundente Carta blanca para todos Y tú te las tomaste solo Y tú te las tomaste solo Una, dos, tres Arrendes de rumón De limón para su limón De tres y de tomate Y tú te las tomaste solo 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 Pues, ¿cómo me voy a olvidar Cuando le dijiste a los mariachis, aviéntense una para el Luis Y cuando te jalates esa morena y cantamos juntos la del Rey Y tú te la tomaste solo Y tú te la tomaste solo Una, dos soles, acele de limón, del limón para su más De tres y de tomates Y tú te la tomaste solo Y tú te la tomaste solo Y a la hora de la cuenta Y tú te la tomaste solo Y tú te las tomaste, y tú te las tomaste, y tú te las tomaste solo Y tú te las tomaste, y tú te las tomaste solo Piénsalo bien, soy lo mejor que has tenido en tu vida Piénsalo bien, si me vas a dejar, yo soy tu última oportunidad Regresaré, y me encontraré, sentada en ese viejo sofá, leyendo un periódico de 1986 Piénsalo bien, no quiero que vayas a dudar Piénsalo bien, no quiero que mañana me vayas corriendo a buscar Caminarás, aquellas calles de la vecindad Recordarás, aquellas esquinas sin faro, donde perdimos la virginidad Regresaré, y me encontraré, sentada en ese viejo sofá, leyendo un periódico de 1986 Piénsalo bien, no quiero que vayas a dudar Piénsalo bien, no quiero que mañana me vayas corriendo a buscar Piénsalo bien, pero piénsalo bien, no soy lo peor que has tenido en tu vida Medítalo bien, si me vas a dejar, yo soy tu última oportunidad Si me vas a dejar, yo soy tu última oportunidad Si me vas a dejar, yo soy tu última oportunidad Por los frutos de mi novia, soy capaz de cualquier cosa Por los frutos de mi novia, yo me quedo aquí Me iba a llover para el norte, pero yo ya platicamos Para ver si nos casamos, y me quedé aquí Era por ti, por tus encantos, por el color de tus ojos Me corto mi bote y luego, la otra mitad del otro Cada día de los novios, yo me la llevo al toquí Y después de bailar tanto, me la llevo al vips Ella dice que lo espere, aunque sea otro coquido Que quiere salir de blanco, como sus papás Nena, por ti, soy capaz de una barbaridad Soy capaz de aventarme al metro Si haces poco, me saco el corazón Voy a cortarme las venas para llamar tu atención Y después de bailar tanto, me voy a cortarme las venas para llamar tu corazón Por los frutos de mi novia, soy capaz de cualquier cosa Por los frutos de mi novia, yo me quedo aquí No les amo de su piel, soy capaz de someterme Me la paso en su casa, voy con ella al pan Nena, por ti, por tus encantos, por el color de tus ojos Soy capaz de sacrificarme y casarme Soy capaz de sacrificarme y casarme Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan comenzó a morir Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan comenzó a morir Oye Juan, tú no lo sabes, pero yo sí Ha sido comprado y ha sido vendido Y han atesinado más de una vez Ha sido vida y muerte, espectáculo y espectador Has traicionado a tu mejor ideal Has engañado a los roques Y has engañado a ti mismo Has sido víctima Del consumismo Entre los muertos y el uno más Y entre los vivos y uno menos Tal vez no hubo nadie que se hablara al oído Tal vez no hubo nadie que se acordara de ti Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan comenzó a morir Tal vez no hubo nadie que se acordara de ti Tal vez no hubo nadie que se acordara de ti Te falta Tal vez no hubo nadie que se acordara de ti Quidado Has traicionado a tu mejor ideal Has engañado a los rockers Te has engañado a ti mismo Has sido víctima del consumismo Entre los muertos hay uno más Y entre los hijos uno menos Tal vez no hubo nadie que te hablara al oído Tal vez no hubo nadie que se acordara de ti Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan comenzó a morir Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan comenzó a morir Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Esa noche Juan tuvo un mal presentimiento Tambiénối